Dios nos lo dijo todo en su Hijo, este niño que no habla. Bueno, o sea, que la verdad sobre mí y la verdad sobre Dios no se dice en un niño. Es un niño que no se dice. El niño no se dice, o sí. El niño se es y se tiene, se goza, se ama, no se dice. Pero pues la palabra de Dios que no se dice es un niño que no se dice, que no habla. Y entonces, si yo me acerco al niño, sabré de Dios todo lo que puedo saber. No todo lo que hay que saber, que no me cabe. Todo lo que puedo saber. ¿Y sabré de mí todo lo que puedo saber? Sí, señor. Veamos, ante todo, un niño, ya lo ha puesto San Lucas, en pañales y en un pesebre. Fíjense, ¿en pañales qué significa? Pues si está desnudito, desnudo, un niño, y digo que el niño es la dimensión del hombre, luego haré un pequeño resumen al final para que se lo lleven así, sonando, como las campanas de Navidad, para sonar el día de la noche buena. Dios que nos dice todo en este niño, en este niño es la palabra de Dios. Yo me acerco y me asomo como los pastores ya guiados, y le vieron, vieron un niño, tontín, mal envuelto, cayeron de rodillas y le dieron su regalo. Estos pastores no eran tontos, ¿eh? Conocieron a su Dios en un nene. Igual que las criaturas de San Gregorio le sintieron venir por todos los ríos del mundo, las criaturas, así los pastores, adiestrados por el ángel, vieron un niño cualquiera, tonto, perdido, como todos los niños, necesitado, como diré ahora, caen de rodillas y lo adoran, dice San Lucas. Tuvieron ojos limpios. Otro hubiese dicho, ¿esto? Yo me voy. No lo habrían visto. Habrían visto, pero no habrían visto. La palabra de Dios sobre el hombre es que el hombre es el niño. La edad del hombre es el niño. Y por esto, cuando el hombre es maduro para la eternidad, Cristo dice, si no os hacéis como niños, no entraréis. Luego, la edad para entrar en el cielo es el niño. Puedes tener los años que quieras, pero has de ser niño. ¿Y qué es ser niño? En pañales. Ser niño significa el desvalimiento. El niño es un desvalido. Coges a un niño, lo pones en la acera, pues te dura una hora, así es invierno, ¿eh? Necesita todo, todo. Es decir, que el niño, lo primero que ves es un desvalido. Si lo dejara solo, se moriría. Necesita a su madre, a su padre, la burra que lo caliente un poco, el pesebre que lo sostenga. Ahora veremos lo del pesebre también. Y esta es la edad del hombre, ¿sí? Lo que define al hombre de verdad es la niñez. Es decir, lo que me decide, lo que me define a mí, es que yo me entere de que soy un niño menesteroso, desvalido, que vaya por la vida, con las dos manos abiertas, y le diga a mi madre, y a mi padre, y a la mula, y al buey, y a la estrella. Me das un poco de luz. Como el principito. Se enamoró de una rosa y no la podía dejar. Pues vete a la rosa. Oye, ¿me quieres alegrar la mañana, rosa? Mira. O vas a tu hermano y le ves, a lo mejor, enemigo y todo, pero sabes que tu hermano tiene algo que tú necesitas para construirte. Su amor o su aversión es igual. Si yo digo que, pues, yo para construirme, pues me basto. Ya no soy niño. Y encima me hago pequeño, ¿eh? Si yo me basto para construirme, es que bastan dos ladrillos, hijo, no soy más. Ahora si yo digo, yo para construirme necesito a todos mis hermanos. Estoy diciendo que soy de tal categoría que cinco mil millones de hombres, los vivos de la tierra, me son necesarios para construirme. Mira la alabanza que me tiro. Soy de tal categoría que cada hermano mío tiene algo, una rebanada de pan que darme, un ladrillo que ofrecerme para construirme. Los que estamos aquí, sin nuestros padres, sin nuestros abuelos, sin los maestros, sin la prensa que hemos leído, sin los libros, sin las amistades, sin las bofetadas, ¿qué seríamos? Si estamos aquí construidos por los demás, lo que pasa es que el hombre crece y lo olvida. Y llega un día a ser tan poderoso y dice, yo, yo en todo caso construyo, pero yo a nadie le debo nada. ¿Ves? ¿Ves el hombre viejo? Este no entra en el cielo. Cuando Dios nació, nació niño. Y el niño es el desvalimiento. Yo necesito de todos. Necesito de su presencia aquí. Y necesito su cariño. Y necesito su comprensión y su perdón. Y me voy a la estrella y le mendigo un poco de luz. Y me voy al invierno y le pido un poquitín de nieve para ser más blanco. O me voy a la primavera y le mendigo un poco de sangre caliente para crecer como me toca. Pero toda la creación es una inmensa despensa y el hombre es el mendigo de esta despensa. Y si va atendiendo las manecitas tiernas y temblorosas a la necesidad y va puerta en puerta mendigando, este es un niño. Por esto, los pastores que somos nosotros, si lo somos, al encontrar a Dios, le encontramos mendigo. Porque Dios es la dimensión del hombre. Y además de encontrarlo mendigo, menesteroso, pedigüeño, desvalido, está en un pesebre. Es muy importante. Lucas es pillo, es un griego. Y piensa bien, además es un médico. Mira que a María Santísima le nace el niño, claro, en el establo. ¿Y dónde lo va a poner? Pues en el pesebre. Y dice San Lucas, en fatne. Y fatne es una cosa muy curiosa. Es un pesebre con el... Es el verbo faino. El mesebre muy abierto. Como en los animales, pero muy visible. Que el pienso se vea bien, porque además la acuda. Muy bien. O sea que María, apenas nace el niño, lo pone en un pesebre. Bien visible. El que quiera, que coma. Es el pan del mundo este señor. Parecía tonta María. El que quiera, que coma. Este niño acaba de nacer y es de todos. Es propio del niño. El niño es de todos. Y juega con todos. Y se pelea con su compañero a los dos minutos y ya están otra vez enzarzados en alegrías y en juegos. Olvida enseguida. No tiene resentimientos. Es de todos. Y va con todos. El pecado de los niños es que te lo pillan en la calle y se lo llevan. Va con todos. Porque todos son amigos. Viven en un mundo de ilusión, de primavera. El mundo del hombre. Somos nosotros los viejos los que hemos aplastado este mundo. Este es el mundo real. Y de hecho, no es el que deseamos. ¿Y qué es lo deseamos por tontos o porque por dentro todavía somos niños? Yo me voy con cualquiera. ¿Y por qué no? ¿Qué te van a saltar? ¿Qué es eso de saltar? No. ¿Y qué te van a envenenar? ¿Por qué? Pero yo los quiero a todos. El niño es ingenuo. Se da. Se da. Como Jesús, que es pan, se pone en el pesebre y dice que vengan y que coman. Esto es el niño. Estamos definiendo seriamente al hombre. Aunque pasen millones de años, el hombre no pasará de ahí. Esta es nuestra grandeza. De forma que cuando Dios le dice al hombre su palabra, le sale a Dios un niño. Esta es la palabra de Dios sobre el hombre. Es decir, que la verdad del hombre es que es un niño. Ha de morir como nace. Ha de hacerse. Claro, tú naces niño y esto es un regalo que te hacen. Cuando te mueres has de ser niño y esta es una conquista tuya. Esto es verdad. Cristo nos dice si no permanecéis niños. No. Si no os hacéis como niños. O sea, que la vida es volver por mi esfuerzo a lo que al nacer me dieron de regalo. Salí del paraíso y vuelvo al paraíso. Es igual. Y el niño al ser menesteroso y al saber que todos te pueden dar algo todos son hermanos míos y todos me pueden dar. Y yo no puedo rechazar a nadie porque este que rechazo tiene un trozo de pan que me ha de construir. Si lo rechazo ya no me construyo. Y en segundo lugar una vez que sé que todos necesitan de mí que yo necesito de todos sé que todos necesitan de mí. Yo tengo un trozo de pan para todos también. Estoy en el pesebre para darme. Me doy. Con ello, queridos amigos, hemos dicho lo que San Lucas quería decir. Navidad es el misterio de Dios nacido entre los hombres. Pero es a la vez el descubrimiento del hombre sobre sí mismo. La palabra de Dios al hombre. Es decir, que Navidad no es nada si no topas con el Mesías. Pero que una vez topando con el Mesías sucede una cosa inevitable. Y es que te das cuenta de que este niño que es el Mesías es tu retrato. Es el primero de los hermanos. Tu retrato. Navidad son dos cosas. Encontrarse con el Mesías que puede uno no encontrarlo si no es pastor. Me gusta decir barbaridad y se voy a decir una. No es nada seguro que el día de Navidad esté en Belén el Papa si no es pastor. No es nada seguro que nuestro rey o nuestros presidentes estén en Belén el día de Navidad si no son pastores. Estos políticos que lo pueden todo y lo saben todo una cosa sabemos no estarán en Navidad. Y tampoco es nada seguro que los curas estén en Belén esta Navidad. Y tampoco es seguro que los santos insoportables cuando lo son estén en Navidad como los fariseos. Tampoco es seguro. Y tampoco es seguro está la barbaridad. Que los que el día de Navidad estemos en la noche buena en la noche del gallo no es seguro que estemos en Navidad si no somos pastores. Si estamos en la noche del gallo rezongones y viejos no es Navidad. No es nada seguro que la Navidad suceda en la iglesia. No sucedió en el templo de Jerusalén donde Dios es adorado. No sucedió. Sucedió en la cueva de Belén. Es decir en lo normal del día. ¿Lo ves? ¿Dónde aparece Dios? Te aparece entre los pucheros diría Santa Teresa. Te aparecerá pues soportando a tu hijo travieso. O te aparecerá abriendo la puerta al enemigo que tenías apartado. Es tremenda la Navidad. Navidad es que Dios acude al hombre pero el hombre necesita ser niño. Por tanto al topar con Dios en Belén topamos con nosotros mismos. Si esto no se da si no somos pastores sencillos ya puedes ir a misa de medianoche. No es Navidad. No todos los que beben champán el día 24 son de Navidad. No. Ni todos los que van a misa tampoco. Ni todos los que se llaman cristianos tampoco. Los son los pastores. Fíjense que San Lucas que es malo no ha puesto ni una sola jerarquía. La iglesia y el Estado no están representados. Es bueno que lo digamos ¿verdad? Hay ciertos circulares es bueno que digan yo empecé declarando que yo en Belén no estuve Conferencia Episcopal Española. Estaría bien. Yo en Belén no estuve que lo sepamos. O los del Parlamento declaramos que en Belén no estuvimos. Se ve bastante claro. Pero decirlo de una vez. No claro que sí. Y los que vamos a misa del gallo convenio que decimos yo voy a misa del gallo a Belén no. Sí, dilo. Dilo. San Lucas lo hace por eso. Ninguna autoridad está. Ni los estribas los sabios ni los fariseos los santos ni los sacerdotes ni los sumos sacerdotes el Papa y los obispos no, no, no. Los pastores. Fíjate que malicia. No pudo no, no pudo no, no. Pastores pequeñones niños porque cuando vas a Belén topas con tu propio retrato. Bueno, si esto es así digo que se dan dos cosas en Belén. Primero que topamos con Dios y seguro que al topar en Dios nos miramos en el lago transparente de su cara y decimos si es mi cara exacto cuando llegues ahí has estado en Belén y ya no serás el mismo cuando vuelvas. Los pastores volvían cantando cantando como salimos de la noche buena si hemos bebido salimos cantando pero como salimos hacia el año que viene todo el año arrastrando los pies los pastores salieron cantando ya no fue como antes nunca la puñetera no, no cantando cantando así que el hombre que topa con Dios topa consigo y topa las dos veces con un niño al volver viene cantando bueno pues hago el resumen pero no pierdan de vista que Dios que encuentra el pastor como nosotros y que es niño como nosotros además de ser niño en pañales y en pesebre que ya es una sorpresa además el lugar también es sorpresa Dios no nació en el templo de Jerusalén le tocaba se despistó ni nació en el palacio de Herodes si era hijo de David tenía que estar en el rey de Israel no apareció en un agujero del camino si tú esperas que el Mesías te nazca la noche de Navidad también nace evidentemente lo acabo de decir nace cada noche y cada día y si esperas que el Mesías te nazca cuando vayas a misiones con los japoneses vas a viado te nace cuando estás educando a tu niño y quitándole los mocos y la caca y te están haciendo como decía antes en este deseo que te crece tímidamente a ver si tendría yo que arreglar algo de mi vida esta Navidad ahí te nace en la pequeñez en el agujero del camino no en los templos no en las grandes cosas Dios para hacer maravillas no necesita maravillas se valió de lo más tirado del mundo dice San Pablo para hacer sus maravillas como decía María Santísima el Magnificat está en San Lucas en este mismo capítulo el primero cuando María va a Isabel a visitarla hizo en mí maravillas porque miró la pequeñez de su esclava lo ves y la pequeñez lo dice con una palabra muy bonita San Lucas San Lucas es un maestro en griego ten tapeinosin tapeinosis es tapeinos es no se puede decir tapeinos es humilde pero no humilde se dice de la violeta en griego la violeta huele escondida esto es tapeinosis pues María Santísima dice como Dios miró la violetez de mí hizo maravillas y que es violetez oler y no dejarse ver el niño otra vez ahí hace maravillas Dios o sea que tú le ofreces a Dios el templo de Jerusalén y pasa de la iglesia ¿para qué quiero yo eso? no hace falta le ofrece San Pedro de Roma yo no sé si ha estado alguna vez por allí pero Dios Dios no sé no digo ustedes no sé si Dios ha estado alguna vez por allí yo sí que he estado y no sé si pasa de largo también pero ciertamente donde no pasa de largo es donde hay escondida una humildad una violeta que por eso he hablado mal de los santos una santidad que nadie sabe que está pero que huele bien y que hace respirar el ambiente y purifica el aire ahí está Dios bueno pues María dice como miró la pequeñez la violetez de su esclava hizo maravilla las maravillas de Dios parten de un niño de una pequeña ¿lo ves? bueno pues de lo que tengamos de pequeño cada uno ahí de ahí nace el Belén y el Pesebre y el nacimiento de Dios síntesis de esta lección de hoy que nos puede valer también para el curso y para la Navidad cuando Dios llega al hombre llega niño es decir la presencia de Dios no es ni una lógica ni una moral ni un poder es una canción cuando Dios llega llega niño al hombre y por tanto no es un tema de saber ni de fortaleza es un tema de niñez de estética de amor la edad del hombre es la edad del niño y la dimensión verdadera del hombre no es el hombre grande sino el hombre pequeño en él en el hombre pequeño toda la creación se reconoce y siente su sonoridad en el hombre grande que la aplasta no es decir por tanto que la religión cristiana es la religión del niño claro el cristianismo nació este día y por tanto esta religión cristiana la nuestra no se funda en la ley ni en la convención ni en la religión sino en la alegría del niño que juega y ama en el amor la verdadera religión si es cristiana está y nace en la niñez en la ilusión en la admiración de cada belleza en el juego en la creación del futuro en la representación y en la fantasía en la alegría y en la confianza en lo matinal lo original lo nuevo es la canción de libertad que se estrena cada día la niñez es el reino de Dios que ya empieza en nosotros y por esto Dios empezó en el niño que fue Jesús al nacer y como el niño si está presente siempre despierta una canción por esto los pastores se fueron cantando por esto los cristianos que hemos estado en Belén nos venimos por los caminos del mundo cantando y sabemos que nuestra vida no es el logro de exactitudes ni la realización de grandezas es la colmación de todos los sueños la consecución de la libertad es descubrir en lo pequeño lo grande es descubrir en el hombre a Dios y es descubrir en el niño lo más grande que puede ser el hombre pequeño mendigo amoroso lleno de esperanza con todo el futuro por delante que así sea la Navidad